Cuando vas caminando con tu perro en la calle que sales a pasear, de la nada le ladra a personas, coches, motos, bicis, personas que van en patineta, etc. Bueno, perros reactivos es el título del video que te estoy dejando en el enlace que está aquí abajo, porque necesito que vayas y lo veas. Checa la pregunta que nos manda Angie. Mi perro era súper amable con personas y perros y ahora cada vez que veo un desconocido y a cualquier perro nuevo le ladra y se le lanza. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la idea es que siempre tengas bien entrenado a tu perro con los comandos básicos que son sentado, abajo, quieto y venir al llamado. Cuando un perro está presentando este tipo de conductas, bajo ningún motivo lo puedes sacar a pasear sin la correa. Los perros reactivos son aquellos sujetos que no pueden entender y procesar y asimilar sucesos que hay a su alrededor. Muchas veces es alguna situación en especial la que detona este tipo de comportamientos. Por ejemplo, cuando perros que salen mucho o que están sueltos en la calle, quizás alguna persona le dio una patada, lo golpeó, le lanzó una piedra o algo por el estilo. Y eso hace que el perro tome ciertas represalias, vamos a llamarlo por ponerle algún nombre, contra los hombres, digamos. O si alguna mujer lo agredió, entonces contra las mujeres es con quien tiene este tipo de reacciones. En fin, pueden ser muchísimos los casos y habría que estudiar bien a fondo cuál es tu caso y sobre todo a que tú analizaras qué es lo que pudo haber detonado este problema en tu perro. Porque me dices que antes no tenía esta situación y sobre ese caso en específico ir trabajando. Pero bueno, adelantándonos un poco a los hechos, lo que yo te recomiendo es que siempre mantengas la atención de tu perro en ti. Y tú ya sabes qué es lo que puede detonar este problema y que son determinado tipo de personas o algunos perros que él no conoce. Entonces tú tienes segundos de ventaja, segundos a tu favor para que controles esta situación. ¿Y cómo lo vas a hacer? Repito, teniendo siempre la atención de tu perro en ti. Ejemplo, tú vas caminando con tu perro y tú ves que a una cuadra o en la siguiente esquina está pasando un perro que no conocen y que no son amigos. Lo que yo te recomiendo que hagas es que le hables a tu perro, que lo sientes frente a ti y que empieces a darle comandos y órdenes. Es decir, sentado y un premio. Abajo y un premio. Camina junto y un premio. Ahora, no quiero, no se trata de que evitemos el problema. Lo tenemos que enfrentar, pero de una manera paulatina. Tiene que ser una exposición gradual poco a poco y esto lo vamos a lograr, repito, si la atención de tu perro la tienes tú. Si el perro ve que tú estás feliz y que estás interactuando con él y que estás dándole, pidiéndole órdenes y sentado y quieto y le estás dando premio, todo lo que esté a su alrededor le vas a ir restando importancia. Poco a poco vamos a ir acercándonos hacia esa situación que le está causando ese estrés, pero siempre bajo tu cuidado, bajo la seguridad que te da llevarlo con correa, que no te vea nerviosa. Si tú vas caminando con tu perro y de repente empiezas a sentir tensión en la correa y que empiezas a ponerte nerviosa, en sí, todo este show que se monta, tu perro lo asimila y si ve que hay una persona, una moto, un coche o en este caso un perro, como lo va a procesar tu perro es, ahí hay problema, se va a poner a la defensiva y le va a empezar a ladrar y a jalonearle. Si dejas que esto crezca, cada vez es más difícil que controles a tu perro y que lo lleves a un estado neutral de tranquilidad. Ok, entonces tenemos que anticiparnos a que no lleguemos a ese grado. Ok, checa los videos, si llegas a tener alguna duda o si ves que algo no está funcionando, regresa y déjame tus comentarios aquí abajo. Esta es la sección de contestando preguntas con Pet Wellness. Entrena siempre con un premio de calidad delicioso y que aparte aporte valores nutricionales extras a tu perro, como Pet Wellness te lo puede dar. Yo soy Arturo Cruz, el croquetón, nos vemos en la siguiente y acuérdate que se puede vivir sin un perro o sin un gato, pero no vale la pena. Saludos. Entrenando con el croquetón es presentado por Pet Wellness. Pet Wellness, más que un premio, es calidad de vida.